Comunicados Todo ya en todo el país continuamos en nuestra mañana en bicicleta La sensación térmica 17 grados, humedad del 82% Y llega el momento de, como cada lunes, dar el aire y el espacio Al programa que llevan adelante los jóvenes del Liceo Número 2 Que se ha dado a llamar Comunicados Hola, acá estamos con Comunicados Hay gente acá en el estudio ya esperando para hablar Estaba Rodrigo Suizarreta, Lautaro Planchón y la profesora Evelyn Franco Que van a estar ahora en un momentito comentando acerca del proyecto Domesticados Pero antes vamos a hablar acerca de Grupo Acción Que es un grupo de alumnos Este año está formado por más o menos 25 alumnos Junto a la profesora Zemia Dorwich Leonardo Busterreix y María Laura Robaina Hacen actividades como de ayuda de la sociedad Por ejemplo, lo que se ha hecho años anteriores es ir a ACAM Hacer actividades con los niños de ACAM, hacer juegos y esas cosas Después ir a los hogares de ancianos Se han hecho actividades, así ir a llevarles la merienda Están un poco con ellos El año pasado íbamos a conversar, íbamos a pintarles las uñas a las señoras y esas cosas Bueno, también se hizo una campaña de abrigo para la Policlínica San Francisco El año pasado Y bueno, este año lo que se está buscando más o menos es seguir con todos los años anteriores Y lo nuevo de ahora es que vamos a estar realizando una campaña de abrigo Para la Escuela 114 principalmente Y para capaz que alguna Policlínica que también necesita y eso Así que el jueves 14 y el jueves 21 de mayo se va a estar recibiendo en el liceo A las 19 horas ropa y abrigo de niñas, si es posible Para todos Aquí está Después Lo que tenemos ahora es una nota al Observatorio de Astronomía Que le hizo Rodrigo Zubizarreta que está acá con nosotros Los estudiantes y los docentes trabajan para la generación de cambios a los centros educativos Durante el 2003 y el 2014 generaron cambios en temas como sentido de pertenencia al centro Gestión de recursos didácticos, abordaje al bullying, comunicación interna y motivación para el estudio Entre otras cosas Bueno y ahora estamos con Rodrigo Zubizarreta, Lautaro Planchón y Evelin Franco Que son integrantes del grupo Domesticados del Liceo Hola, buenos días audiencia Estamos acá para contarles cómo vamos con el proyecto Bueno, como ustedes saben, El Modo es una plataforma educativa Que funciona igual a una red social, tanto Facebook como Twitter En donde vos podés subir archivos O sea, los profesores suben archivos a determinados grupos Y de ahí vos podés tener acceso a la información Tiene un montón de ventajas En el modo que el autor les va a decir ahora Bueno, esta iniciativa Creada por los docentes de biblioteca y Evelin que está acá con nosotros Es muy ventajosa a la hora, por ejemplo De facilitar el trabajo de los estudiantes que estamos en el liceo Ya que no es necesario ir hasta la biblioteca a sacar una fotocopia Sino que desde una computadora de nuestra casa Podemos tener toda la información y las fotocopias que los profesores nos pueden dejar Además, también podemos tener, por ejemplo, los profesores de matemáticas Más que nada suelen hacer pruebas dentro del modo En donde múltiple opción o verdadero y falso Y ahí ya ves otro modo de que la tecnología se adapte al habla Ya que tenemos eso, como decíamos, escritos dentro de la plataforma Y también tenemos, aparte del grupo donde están los alumnos y el docente Hay un código para padres que es para que los padres de las clases más chicas Por ejemplo, primero del liceo Puedan ver qué deberes tienen los gurises Bueno, acabo de destacar que uno de los pioneros en el liceo 2 de usar el modo Son las profesoras de matemáticas Tanto Silvia como Daniela, Marta, creo que no me olvido de nadie Nolo, también, el que ahora es el director del liceo Ellos fueron los que empezaron en el liceo 2 a usar la plataforma del modo Bueno, y después nosotros nos unimos con el tema de la biblioteca Y hay otros profes que también Bueno, ellos están en un proyecto que les contarán el lunes que viene Se llama Tutoriando, que es también con la plataforma del modo Una de las sugerencias que nos dieron los tutores de diseño del cambio Fue que de a poco vayamos migrando Lo que tenemos en el modo a la plataforma CREA2 Que es donde nosotros trabajamos en este momento con ellos O sea, estamos en todos los desafíos y los trabajos De las diferentes etapas se va subiendo a CREA2 Que es una plataforma de Ceibal Bueno, nosotros para este año lo que vamos a hacer es Tener como el material subido a CREA2 Aquel material que los profesores nos autoricen Y seguir en el modo para los alumnos Y la idea de CREA2 es más que nada para el año que viene Para no tener que hacer un cambio otra vez Entre los profesores y los chiquitines Claro, porque si lo queremos adaptar ahora sería nuevamente mucho trabajo Ya que ya está todo coordinado para trabajar con el modo Bueno, para crear una cuenta en el modo Los pasos son los siguientes Primero el profesor se debe hacer una cuenta En donde piden usuario, contraseña y un correo de Hotmail o Gmail Por correo que ustedes deseen Luego, una vez creada la cuenta Se accede a la plataforma de aspecto similar Como dijimos a la red social Facebook Y ahí es cuando el profesor crea un grupo Y ese grupo tiene un código exclusivo Ese código se pasa a los alumnos en la clase Y ahí los alumnos deben entrar Crearse la cuenta como alumnos en el modo Y entrar al grupo con ese código Que es como una contraseña Y ahí tenés el acceso a todos los archivos Mensajes, estados Que publique el profesor En el caso de la biblioteca Cada grado, o sea, cuarto tiene un modo Quinto tiene otro y sexto tiene otro Ahí es donde vamos subiendo el material Que van dejando los profesores en la biblioteca En este momento, los días martes Sube el material y van a Basigalupe Los días miércoles lo sube Sofía Cipollini Los jueves Tamara Fontana Y los viernes Luana Delgado Ellos son integrantes del grupo Domesticados Los lunes vamos a tener Una vez cada 15 días A Lautaro Rodrigo Que son integrantes del proyecto Y Santiago Cerruti Es el encargado de diseñar Todas las partes del logo Y ayudarnos con los talleres Que vamos a realizar en ABC También me faltó decir que Además de tenerlo en la computadora Puedes tenerlo desde tu celular Si tenés el sistema operativo Android Puedes bajarte la aplicación en el modo Y también No solo vas a poder tener las fotocopias En la biblioteca y en la computadora Que si no, que en tu celular también También, bueno La lista de las actividades extracurriculares Que pueden seguir sumándose Por ejemplo, el grupo Acción Todos los jueves a las 19 horas Con la profesora María Laura Rubaina Sonia Darwich y Leo Basterrey El Observatorio de Astronomía Como estábamos escuchando recién la nota Con el Hiberto Banchero Todos los jueves a partir de las 15.30 horas Después, coreografía con Josnaglia Sánchez Todos los viernes a las 10 de la mañana En el gimnasio El Club de Matemática Los miércoles A las 19 horas Con Silvia Borbonet Y bueno Esas son todas las actividades extracurriculares Así que se pueden ir sumando Y también tenemos los ganadores De la rifa del Club de Leones Que se sortió el 30 de abril El primer premio Lo ganó Jonathan Cabrera El segundo Rubens Cameroni El tercero Mauro Alberti El cuarto premio Paola Vázquez Castro El quinto Marcelo Rodríguez El sexto Adriana Martínez González El séptimo Paola Peña El octavo premio Luján Barreto de Alza El noveno Melino Bautista Y el décimo y último premio María Isabel Gómez Cabrera El ganador de la bicicleta Fue Carol González De IFD Carmel Número 317 Bueno Y para el próximo programa Vamos a tener A otro grupo De diseñando el cambio Tutoriando Que son alumnos De físico-matemático Y social-económico Los dos estos Podemos tener integrantes Acá con nosotros Bueno, y vamos cerrando el programa Este Con un poco de información Acerca del puente Que nos había quedado Sin decirlo otra vez Nuestro querido Puente de Carmelo Que el pasado Primero de mayo Cumplió 103 años Este Desde su inauguración En el año 1912 Bueno, el puente Fue fabricado en Alemania Y su construcción Y ensamblado Se realizó en Uruguay Estuvo bajo la supervisión Del ingeniero Juan T. Smith Y bueno Y nos despedimos Con esta frase Que lo cruza una vez Regresas Siempre regresa ¡Gracias!